En esta segunda parte vamos a ver nodos pero de texturas. Vamos a agregar una textura como cualquier otra, nuestros materiales, creamos una nueva y usualmente seleccionaríamos un tipo de textura de la lista pero esta vez vamos a presionar Nodes. Nos va a aparecer una cuadrícula roja y blanca, rara. Pero si vamos a los nodos de texturas, en el Node Editor, el último icono de la textura, vamos a ver que tenemos efectivamente dos nodos ya agregados. Uno es un Checker, que es esta cuadrícula, y el otro es un Output, que se llama Default en el nombre. Y después vemos en nuestro material que en realidad estamos utilizando esta textura, tiene Use Output y allí debajo dice Default. O sea que tiene más o menos sentido. Si ya estamos acostumbrados a los otros nodos, ahora nos va a venir bien porque hay muchos que se utilizan, que se reutilizan, que son muy similares a los que ya habíamos utilizado en los otros editores de materiales y de composición. Tenemos texturas, como cualquier tipo de textura para agregar. Así que dentro de nuestro nodo de textura podemos agregar inclusive más texturas. Así que es muy muy útil. Ahora, por ejemplo, estoy mezclando una textura tipo Voronoi con esa cuadrícula mediante un nodo Multiply. Para nodo Mix, pero en tipo Multiply. Vamos a hacer algo más interesante. Por ejemplo, vamos a agregar Distort Rotate, que es algo que no se puede hacer desde nuestro seteo común de texturas. No se puede rotar una textura, pero con los nodos sí podemos. Es muy útil. Pero hay algo que es mucho más interesante, que nosotros en las opciones comunes de textura, para mover una textura, correríamos el offset. Pero acá podemos moverla no sólo con un valor, sino con una textura misma, con los valores blanco y negro de una textura. Y tenemos esta cosa rara. Estos circulitos del Voronoi están formando esta deformación en mi textura, que queda bastante interesante. Por no decir fea, pero no se puede hacer que quede linda igual. Por ahora para mostrar está bien, después lo vamos a arreglar. Esta textura por defecto está afectando el color de mi material. Pero bueno, los colores se los podemos cambiar. En este caso estoy utilizando el checker que viene por defecto, esta cuadrícula. Hay operaciones de color también, como cuando estamos en composición o en materiales. Podemos cambiar el hue, el saturation, la saturación, el valor y variar este factor. Esto se puede hacer con imágenes también. Tenemos curvas de color, podemos descomponer, si tenemos una imagen, podemos descomponerla en rojo, verde, azul y el alfa. Y también la podemos combinar, componer, para tratar cada uno de los canales por separado. Tenemos unos patrones. Uno de ellos es el checker que ya tenemos, ya habíamos probado. Y otro es el bricks. Que por defecto viene como ladrillos. No tiene mucho, pero si se le tocan un poco las opciones allí, se pueden hacer cosas bastante entretenidas. Bastante raras también. Pero es bueno tenerlo como opción. Otra cosa más interesante aún, es que podemos animar los valores de cualquier slider. Cualquier valor lo podemos animar con el nodo tipo time. Este nodo trae una curva adentro. Primero voy a ajustar mi Voronoi. De manera tal que nos queden unos circulitos. Así podemos, simplemente variando uno solo, podemos hacerlo, ahí está. Por ejemplo, con el slider W4 podemos, vamos a utilizar ese mismo. Estaba hablando del nodo time, que tiene start frame y end frame. El frame final, en este caso es 250, que es el final, el último punto en mi curva. El primero es frame 1. La parte de abajo de este nodo sería el valor 0, mientras que la parte de arriba sería el valor 1. Por ende, si interpretamos esto, Blender en el frame número 1 va a tener un factor 0 en este slider, en W4 en este caso. Mientras que en el frame 250 va a llevar este valor a 1, de 0 a 1. Y como podemos ver, tenemos nuestra textura animada. Es muy útil, podemos agregar puntos dentro del nodo time. Y de esa manera tener una aceleración también en nuestra animación. Lo que estaba haciendo ahora, estaba intentando mostrarles que si conectamos, si intentamos usar nuestra textura como NOR, usualmente para hacer Bump, no se puede. Hay que convertirla con el nodo converter, Value to normal. De esa manera va a convertir cualquier imagen, cualquier salida que tengamos, en valores para la normal de nuestra textura. Eso es, por ejemplo, si queremos tener lo que es la textura en sí, los colores, diferente de lo que es el Bump. Eso es algo que tampoco se puede hacer con el seteo normal que tenemos en nuestra textura, en nuestros materiales. Es muy bueno, se puede tratar de diferentes formas. Algo mucho mejor incluso, es que podemos ponerle diferentes salidas a nuestra textura. Por ejemplo, desde el texture, ahí elijo qué output voy a utilizar a la hora de renderizar. Puedo tener tantos outputs como quiera. Eso es algo que no se puede. Podemos tener un montón de texturas adentro de una sola en realidad, adentro de un solo árbol de nodos. Por ejemplo, le cambiamos el nombre. Vamos a cambiarle esto un poco más verde. Ponemos Greenish. Y ahora en la lista me aparecen tres, los tres outputs ahí mismo. Así que de esa manera podemos tener muchas salidas dentro de una sola misma textura, cambiando valores. Podemos tener de una misma, hacer varias variaciones. Y eso, usarlo y reusarlo cuantas veces queramos. Así que bueno, eso fue. Ahora vamos a ver a Fracca. ¡Gracias! ¡Gracias!